Quisiera ser aretito para estarte acariciando Quisiera ser aretito para estarte acariciando Y a ver si no hay otras bocas que por ahí te amen besando Quisiera ser aretito y en tus hombros recargarme Hacer que caigo y no caigo y más abajo, correndo al arme Quisiera ser aretito para rozarme tus cachetes Y saber si tú no tienes por adiós de tus pretendientes De tu orejita derecha yo quisiera estar colgado Y en la noche cuando duermas pasarme que pa'l otro lado Quisiera rozarme siempre en tu cara tan bonita Tú eres lo tierno y lo dulce que mi vida necesita Quisiera ser aretito para rozarme tus cachetes Y saber si tú no tienes por adiós de tus pretendientes Quisiera ser aretito para rozarme tus cachetes Quisiera ser aretito para rozarme tus cachetes Y saber si tú no tienes por adiós de tus cachetes Quisiera ser aretito para rozarme tus cachetes